Bien amigos de NTN24 Venezuela, cuando son pasadas ya las 10 de la mañana se acaba de registrar un nuevo temblor en la ciudad capital y en otros estados del país. Lo que están observando son ciudadanos que trabajan en la zona del municipio de Chacaba, precisamente en el Rosal, las cuales están siendo desalojadas. Luego de registrarse un sismo de 5.3 en la escala de Ritzel, según Fumbisis, la página que registra aquí en Venezuela. Todas estas personas, repito, están siendo desalojadas de su zona de trabajo luego de venir un segundo día consecutivo con este fuerte movimiento telúrico. Es el reporte que podemos dar, repito, cuando son pasadas las 10 de la mañana para NTN24 Venezuela, quien les está hablando, Luis Gonzalo Pérez. Gracias por ver el video.